...de liberación y exorcismo y de sanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invoco a todos los ángeles y a los santos. Me dirijo a ti, bendita Virgen María, Madre Santísima, Reina de toda la creación. Te pido tu bendición, tu protección y tu intercesión. Invoco la protección y ayuda de San Miguel, el Arcángel, líder de los ejércitos celestiales. De todos los arcángeles y ángeles, me uno a la alabanza, adoración y gloria dada a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invoco en el nombre de Jesús la bendición, protección y ayuda de todos los patriarcas, los profetas, los confesores y las vírgenes y mártires, los discípulos de Jesús, los apóstoles y de todos los santos que han existido y que existen. En el nombre de Jesús entro en comunión con la Santa Iglesia de Cristo. Ratifico mi fe en el santo nombre de Jesús y en su preciosa sangre. En el nombre de Jesús renuncio al pecado, renuncio a Satanás y a sus trabajos de maldad. Me entrego totalmente a Jesucristo para la gloria de Dios. Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible, Padre amadísimo, en unión con la Virgen María, los ángeles y los santos te hablo humildemente en el nombre de Jesús. Señor, te exalto y magnifico por tu grandeza inigualable, te alabo por todas tus perfecciones y atributos, te adoro y te doy gracias por el regalo de mi vida, por permitirme estar en tu presencia santa. Padre amado, conoces mi intención, sabes que somos oprimidos por aquellos espíritus rebeldes que nos incitan al pecado y que nos hacen estar lejos de ti. Señor, yo he pecado por mi propio deseo y te confieso mi culpa. Por favor, borra las huellas de mi pecado y acepta mi oración en el santo nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido mi liberación y la liberación de todos los que sientan la influencia del maligno en sus vidas. En el santo nombre de Jesús, cúbreme con su preciosa sangre, libérame, Señor, y libera a este pueblo. Libera a este pueblo que escucha esta oración. Señor Dios Supremo Rey del Universo, Padre de todos los espíritus, te alabo y te doy gracias por haberme enseñado la grandeza del santo nombre de tu Hijo Jesús. Jesús, me arrodillo en unión con toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y confieso con toda lengua que Jesús es el Señor para tu gloria, oh Dios omnipotente. Padre amado, te exalto y te alabo por tu generosidad, con la raza humana, por aceptar el sacrificio de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en reparación de todos nuestros pecados, por permitir que la preciosa sangre de Cristo lave nuestras almas y nos purifique de nuevo en tu santa imagen. Bendito seas, Dios Padre misericordioso, que nos has enviado a tu Hijo para que a través de su preciosa sangre podamos ser salvados del pecado y liberados de nuestro enemigo, el demonio. Padre amado, por el poder del santo nombre de Jesús y de su preciosa sangre, libérame, Señor, de todo espíritu maligno que tenga influencia sobre mí. Desátame, Señor, de las cadenas que me unen a la maldad. Libérame, Señor, y libera a este pueblo. Libera a todos los que están escuchando esta oración. Separa al enemigo de mi vida y arrójalo fuera de mí. Expúlsalo, Señor, en el santo nombre de Jesús. Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y libera, Señor, a tu pueblo. Libera a tus hijos. Dios Padre todopoderoso, en el santo nombre de Jesús, te pido que gane esta batalla. Tengo fe en tu poder, alabo tu majestad y exalto tu autoridad. Exalto tu autoridad sobre el enemigo. Confío totalmente en que tú estás haciendo este trabajo para mi salvación y la salvación de aquellos por quienes rezo. Libera, Señor, suspende para siempre la opresión del maligno. Establece tu dominio. Ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos. Revela tu gloria. Cristo ha vencido el demonio en la cruz. Saca al enemigo fuera de mi vida para tu honor y gloria. En el santo nombre de Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre, Jesús, y libera a tu pueblo. Libéralo, Señor. Señor Jesús, me arrepiento de todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida y te pido perdón. Señor, pasa por toda mi vida desde el momento de mi concepción y sáname del amor que me pudo haber faltado. Lléname de tu amor. Bendice a mis padres antes de mi nacimiento. Bendice a los padres de los que están escuchando esta oración. Bendice a los padres de los que están escuchando esta oración. Bendice y libera a estos que están oyendo esta oración. Limpia nuestras almas para que quedemos blancos como la nieve. Señor Jesús, libérame de cualquier resentimiento que lleve en mi corazón contra cualquier miembro de mi familia. Cualquier persona que yo haya conocido a lo largo de mi vida, en tu santo nombre, cúbreme con tu preciosa sangre. Libérame, Señor, y libera a tu pueblo. Libera, Señor, de cualquier resentimiento que yo tenga en contra mía por todos mis errores y torpezas, por todas mis fallas y caídas. Saca, Señor, todas mis frustraciones en tu santo nombre. Y cúbrenos con tu preciosa sangre y libéranos, Señor. Sana, Señor, de cualquier resentimiento que llevemos en contra tuya por habernos sentido ofendidos con nuestro destino, el cual es tu santa voluntad. En tu santo nombre, cúbrenos con tu preciosa sangre y libéranos, Señor. Señor Jesús, vengo humildemente ante tu cuerpo crucificado, ahí donde tú recibiste todas las consecuencias de nuestro pecado, nuestras enfermedades y nuestras debilidades y la muerte. Señor Jesús, en tu santo nombre, humildemente imploro tu misericordia y te pido por los méritos de tu pasión, agonía y muerte. Y por los méritos y las penas del inmaculado corazón de María, que nos sanes y que sanes a estos enfermos que están postrados en oración, escuchando esta oración. Ten compasión de nosotros, ten compasión de ellos y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Señor Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En tu santo nombre te pido que pases con tu mano santa, sanando nuestras dolencias, ungiéndonos con tu espíritu. Tú conoces nuestros problemas, sabes cuáles son nuestras enfermedades, sabes qué enfermedades tienen ellos. Dios, sánalos Señor, sánalos Jesús, que en tu santo nombre glorioso queden sanos en este momento. Señor Jesús, tú eres el Dios que nos sana. Hoy nos despojamos de nuestras enfermedades y te las entregamos a ti en tu santo nombre, para que dispongas de acuerdo a tu misericordia, que no sea nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Haz tu trabajo, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Sáname, Señor Jesús, por el poder de tu santo nombre. Sánalos, Señor Jesús, por el poder de tu nombre glorioso, por los méritos de tus santas heridas, por los méritos de tu preciosa sangre. Amonesta sus enfermedades y derrama sobre nosotros la gracia de la sanidad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pongo toda mi confianza en ti porque tú tienes todo el poder de sanarme, porque eres nuestro Dios misericordioso con caridad inigualable, porque me amas y hoy has traído la salvación a mi casa y a la casa de todos estos que están escuchando. Gracias, Señor Jesús, por tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Virgen María, por tu intercesión. Dios nuestro Señor, oh soberano de los siglos, omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en rocío la llama del horno siete veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus tres niños santos, tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti, te pedimos y te invocamos, haz vana, expulsa y pone en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia malina y todo maleficio o mal de ojo de personas maléficas y malvadas realizadas sobre estos tus siervos. Haz que en cambio de la envidia y el maleficio obtengan abundancia de bienes, fuerza, éxito y caridad. Tú, Señor que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes y ven a socorrer y visita estas pobres imágenes tuyas, mandando sobre ellas el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y el cuerpo que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento y hechicería de personas, corruptoras y envidiosas, de modo que debajo de ti tu suplicante protegido te cante con gratitud. El Señor es mi Salvador y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre, no tendré temor del mal porque tú estás conmigo, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre de los siglos futuros. Sí, Señor Dios nuestro, ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo, salva a tus siervos de todo daño o amenaza, procedentes de maleficios, protégelos, poniéndolos por encima de todo mal, con la intercesión de la más que bendita y gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María, de los resplandecientes arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, de los santos ángeles custodios y de todos tus santos. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, descended sobre mí, descended sobre estos. Fúndeme Señor, modelame Señor, lléname de ti y utilíceme, expulsa de mí y de todos los que están escuchándome, todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyalas, para que yo pueda estar bien y ellos también y hacer el bien. Expulsa de nosotros los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica y la obsesión hiperfidia, todo lo que es mal, un pecado. Jesús, reclamo mi sanación y reclamo la sanación física de estos que me escuchan, reclamo la sanación espiritual. Padre mío, no me abandones, Jesús mío, ten misericordia de mí, Espíritu Santo, lléname, bendíceme y fortaléceme. Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María, de los ángeles y de los santos, te bendigo, te alabo, te doy gracias y te glorifico, porque hoy está llegando la sanidad a nuestra casa, hoy está llegando la liberación, hoy estás rompiendo las cadenas que nos amarraban, hoy has recreado tu imagen santa en nuestras almas, hoy has triunfado una vez más, gracias Señor Jesús, gracias Jesús. Aléjate de aquí Satanás, tómate tu propio veneno, yo me cubro y cubro a todos estos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de la muerte llámame, mándame ir a ti, para que junto con tus ángeles y santos te alabe y bendiga por los siglos de los siglos. San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, ven con tu espada bendita a lanzar al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal, con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ato y amordazo a todos los espíritus malignos que están escuchándonos y junto de nosotros, y los envío a los pies de Jesucristo el Señor, para que Él los envíe a su lugar y no regrese en mal. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno, su misericordia. Amén. Amén.